Un saludo a la gente buena que sigue la cueva del Co, Candelita Bermúdez y celebran los deportes señores, día de lluvia, pero día donde hemos digerido una tortilla, ¿con qué? Una tortilla con el saludo a amigos, hoy es día del trabajador en los Estados Unidos, entonces tempranito como es nuestra tradición desde hace como 10 años más o menos, como 10 años todos los lunes desayunamos. Cuando éramos más jóvenes, sí señor. Invita a Jorgito Ebro y hoy el menú trajo tortilla con jamón, chorizo y cebollita. Cebollita, qué maravilla. Con café con leche y tostada cubana. Ahora, siempre sabemos lo que trae el desayuno, no hay pérdida. Lo que no sabemos son los anuncios de Denaguay. Oye, pero ya va, vamos a darle las gracias ahí a Miguel de Venezuela, que siempre nos atiende de manera espectacular en Valga la Cuña, ¿no? Valga la Cuña, en la carreta del International Mall en Miami. Aquí nos puede encontrar siempre los lunes. Increíble. Café cubano, pero un hombre mensualno es el que nos da buen servicio. Esto es lo que es Miami, señores. Andrés, Denaguay dijo que trae noticias de Max Holloway, Conor McGregor, Michael Chander, Charles Oliveira. O sea, no sé si me cae alguien por ahí. Y Volkanovsky. Y Volkanovsky. Vaya soltando, vaya soltando. Vamos a ir. O sea, ¿qué puede haber? O sea, fue un error de Denaguay hablar de una noticia de Holloway, porque ¿qué van a hacer? Poner el título de BMF en juego, ¿viste la foto de Tupuria donde puso un título falso? La gente le cayó arriba a Tupuria. ¿Qué puede venir con Holloway? No, y mira que esa cartelera me tiene a mí así, pensativo. Por el hecho de haber colocado la pelea, ya no es costelar Whitaker y Chimaes. ¿Por qué? Más allá de lo de Holloway también, como tú dices, anuncio si ya las cartas están sobre la mesa. Para mí puede ser eso, que se va a disputar también el BMF. Pero, a ver, y eso vamos a hablarlo. Yo no sé, o sea, no se puede caer la pelea. Esa es la pelea más esperada de este momento. La pelea de Tupuria, Holloway, no puede sufrir ningún cambio. Y luego, a mí no me gustaría que pusieran al BMF en juego, porque vas creando entonces, ¿qué va a hacer Tupuria después? ¿Defender al BMF cada vez que pelee? Si es que gana el título. A mí no me gusta eso. Sí, yo no sé. Igual es un título que tiene que ser, la defensa del título esporádico. Pero no me gusta que sea para un campeón. Sí, no, y no, o sea, es como sucedió. En su momento, Ney Díaz, contra Jorgito Masvidal, digo, malo entre comillas, ¿no? Eran los dos, lo disputaron bien. Luego vimos a Tupuria contra Gage y dos tipos que siempre han dado peleones bien. Se lo quita, en ese caso, Holloway, pero es no darlo todo el tiempo. Yo creo que se tiene, ¿cuánto tiempo pasó de la pelea de Masvidal y Ney Díaz hasta Gage y Tupuria? Mucho tiempo, ¿no? Es algo que debe ser casual, de vez en cuando. Y de lo bueno, lo poco. Andrés, hablando de eso, del cambio de pelea, esto es un cambio que beneficia muchísimo a Cansachi Maez. Muchísimo. De cinco rounds a tres rounds. Tú sabes que Cansachi tiene la tendencia a cansarse. Y a ver, si no logra llevar al piso y dominar a Wierker en el primer asalto, se puede complicar muchísimo. Sí, sí, una cartelera que hasta el momento está espectacular. Mejor que la, porque octubre tiene dos numeradas. Mejor que la primera. Mejor que la de Pereira Round 3. Sin duda alguna, ¿no? Es este evento por allá en Abu Dhabi. Y todo el mundo está esperando de nuevo a Chimay. Es que es como, ya se volvió, es como el McGregor, pero sin ser McGregor. Que dice que pelea y siempre sucede algo y la pelea no se da. Yo espero que con este cambio de pasarlo de la costelar y bajarlo a una pelea más, espero que no se haya caído. Espero que continúe el combate. Porque Tupuria y Holloway son peleón. Pero sí tenemos la expectativa de ver. Es como la pelea de verdad ahora en su peso para Chimay. Si Chimay le gana a Wierker, le decimos Chimay está para campeón. Ahora, yo te digo, esto beneficia mucho, mucho. De 5 a 3, muchísimo a Chimay. Ahora, otra noticia. Charles Oliveira. Y Charles Oliveira también dijo, vuelvo pronto. ¿Qué tú crees que pueda ir para Charles Oliveira? Estamos especulando aquí. Porque si Isla Macache, que no está entrenando, y tiene la mano medio todavía jodida. ¿Qué va a pasar con Charles Oliveira? Jorge, todo el respeto del mundo para Oliveira. Es un histórico. Es el rey de las sumisiones, de las finalizaciones. Un histórico. Pero sí creo que de ese momento, Prime, que vivimos hace... ¿Dos años? Como un segundo aire. ¿Dos años? Como un segundo aire. Hace dos, tres años, sí. Que fue el momento en donde Oliveira estaba afilado. Yo creo que sí ha llovido mucho ya. Yo creo que sí, quizás, nos encontremos aún cercanos en cuanto al desempeño de Oliveira. Pero los rivales han crecido también bastante. Mucho, mucho, mucho. Bastante. Ya no es la misma época para Oliveira. Aunque siempre es un peleador que saca algo extra. Algo nuevo. Algo que decimos, lo damos por muerto. El underdog y llega y gana la pelea. Pero sí creo que este letargo, este tiempo que ha pasado, ha servido para que muchos rivales crezcan. Yo hoy no veo a Oliveira ganándole a Makachev. Bueno, ya pelearon, pero no lo veo ganándole. Volkanovski. Ni a un Makachev, ni a varios que están dentro de la división. Volkanovski. Volkanovski se ha dicho que quiere ser el backup de la pelea de Tupuria y Holloway. Tupuria dijo, oye, todavía estás muy pronto, no vengas para acá. Pero dicen que va a pelear pronto. ¿Qué va a pasar con Volkanovski? Volkanovski debería ser, y ahí le doy el beneficio a Ilia Tupuria. Tiene que tomar tiempo, Jorge. O sea, fue en febrero. Sí, parece que ya pasó tiempo. Pero eran dos knockouts. Pero eran dos knockouts. Y el de febrero fue un tremendo knockout el que le dio a Yanarajen quitándole el título Tupuria. Y el de Islam había sido en octubre del 2023. Para los peleadores, sobre todo un peleador que tuvo tanta actividad seguida, tantos combates, tantas guerras, ya no es un muchacho tampoco. Tómese su tiempo. Y no solo el tiempo, es para recuperarse en lo físico, Jorge. Lo más importante es el tiempo de recuperación mental para este peleador. Porque una cosa es, estás en la cima, estás acostumbrado a ganar, a que nadie ni siquiera te haga sombra. Y de repente llegan tres derrotas, porque fue la otra con Macaché. Pero dos contundentes, dos knockouts consecutivos para ti que te los propinen. Y de esa manera sí tienen que afectar en lo mental. Y la última, por otro anuncio, porque no son anuncios. O sea, que se tiene que, que se guarde un ratito más. Claro, que son anuncios o anuncios. Pero, ¿tú crees que Magrego pelea antes de fin de año? Chandler merece esa pelea contra McGregor. Y yo sí, yo no me como, yo no me caigo a cuentos de camino. Yo sí quiero ver a McGregor contra Chandler. A mí sí me gusta la pelea. A mí sí me emociona ver al máximo vendedor de deportes de combate. Sí, escucho bien. Por encima de cualquier peleador, de Fury, de Canelo. Pero el máximo vendedor de deportes de combate como lo es un entertainment. En ese caso sería en español. Un showman. Un showman. Como lo es McGregor, yo lo quiero ver una vez más. Oye, eso sí. Y ya para ir cerrando ya. Se ha reportado que tanto en la esfera como en la Timo Buelarina, las empresas que hacen la pelea de Canelo y la UFC. En las dos. En las dos. Han bajado los precios entre un 10 y un 30%. ¿Por qué, Andrés? ¿Hicieron malos cálculos? No, no, no. El hecho de estar uno contra el otro. Lo mencionábamos, Jorge. La torta en fechas patrias mexicanas de septiembre. Dividir la torta es muy difícil. ¿Por qué? Va a estar el Canelo en la Timo Buelarina. En la esfera está el UFC. Sí, pero ese día el público que asiste al evento. Las Vegas se llena de mexicanos. Y de muchos cantantes mexicanos. De mexicanos. Ese mismo día seguramente no. Se presenta Alejandro Fernández. Karim León, que es la sensación. Del momento mexicano. Quizás Peso Pluma. Quizás Luis Miguel. O sea, hay mucho por hacer a la misma hora en el mismo Vaticanal. Entonces, dividir esa torta a veces es difícil. Poner precios caros. Cuando de pronto dicen el que fue. Ya sabes que a lo que se toma tres tragos. Yo quiero seguir la rumba con Karim León o con Alejandro Fernández. Sí, es complicado. Es un día de mucho movimiento. Y por eso creo que se divide mucho el asunto. Y quizás no hayan vendido la totalidad de los boletos. Además que los de UFC estaban caritos. Por encima de los mil dólares. Ya sé que le bajaron. Sí, por ejemplo. Los asientos que estaban en cuatro mil. Lo bajaron a tres mil quinientos. Los que estaban en mil doscientos. Yo te digo algo. Y se lo decía en el programa Renato. Y por eso discutí con ellos. Con el Chavo y con Renato. Yo creo independientemente cada quien tiene su público. O sea, boxeo y UFC. Y más cuando es Canelo. Sí, una de las caras del boxeo. Canelo, Fury, que son los más vendedores. Canelo tiene su público fiel que va a ir a verlo. Pero el UFC acostumbró a la gente a una cartelera numerada al mes. O sea, ya tiene un hábito el fanático del UFC. Y también va a ver el UFC. Si hubiese estado McGregor. Te digo, McGregor le roba el público a Canelo. No es McGregor, es Sean O'Malley. Sí es un muchacho que llama la atención. Pero todavía no es un gran vendedor. Y de resto una cartelera mexicana pensando en el Azteca. Que está en las fiestas patrias por allá, por Vegas. Así que yo creo que a los dos les va a ir bien. Entre comillas. Van a vender sus tickets. Ahora, yo sé lo que va a suceder en la pelea de Canelo contra Berlanga. Canelo, para mí, noquea. Queremos verlo noquear. Y quizás por eso el público va a ir. Para ver si noquea a Edgar Berlanga. Lara, Dani García. No me interesa. De ahí para abajo no hay nada que interese. No. Lara en su prime. Y Dani García en su prime. Me hubiese encantado la pelea. Pero ya no. Y de ahí para abajo no es muy buena la cartelera. Ahora, del otro lado, sabemos los nombres que van a estar. Pero, Jorge, no tenemos claro el espectáculo que van a brindar en un escenario nuevo. Algo el UFC va a hacer en las pantallas de la esfera. Porque para eso está haciendo el evento ahí. 20 millones. O sea, no solo adentro. Yo quiero ver qué sucede con esa esfera durante las peleas. De repente ponen los mejores knockouts ahí. El ser de dimensión virtual. Algo van a hacer. De repente tiene un equipo de transmisión que solo trabaje para la esfera por fuera. Para las pantallas. Es un televisor en esfera. Un televisor. O sea, de repente. Eso quiero yo también. Yo tengo expectativa de qué va a hacer el UFC con la esfera. Algo se va a tramar. No solamente la peleita dentro de la esfera. Claro. Algo va a hacer. La cantera es muy buena. Cuando empieza Raúl Rosas. Primera pelea. Y el resto lo que viene. Jasmine Jaure. Me encanta la de Brian Ortega y Diego López. Es mi favorita. Más allá. Sean O'Malley y David Billy. Valentina contra Alexa. Diego López con Brian Ortega. Es mi favorita. Y me gusta también la de la jaula. Va a mondes con el loco. Oh, buenísima pelea esa. Buenísima pelea esa. Oye, sé que tú, como estás elevando el día del trabajo. Tú que eres muy trabajador. Y te lo has pasado viendo películas todo el fin de semana. ¿Qué has visto? ¿Has visto una pila de películas? Bueno, hoy, hoy, hoy. Me levanté temprano. Me acosté temprano ayer. Me levanté 6 de la mañana. 6 de la mañana, cafecito en mano. Prendí el televisor. Trabajando duro. Y me vi un clásico de clásicos de clásicos. Como la mamá de la mamá de la mamá. Como la canción del alfa. Me vi Rambo 2. Me vi Rambo 2, que es mi favorito. Estreno mundial. Estreno mundial. Y en la noche me había visto Casino. De Niro, Sharon Stone, Joe P. Peliculón. Anoche me echó una de esas tierras de malos en Netflix. ¿Qué tal? Trabaja Russell Crowe. Mira, es muy buena. Hablando contra los terroristas estos de Uzi Yap. Esto que son... Pero es nueva. Es nueva. O sea, Russell Crowe gordito. ¡Uh! Panzón. Ya no está para... Cervecero. Con razón no lo llamaron entonces para... Pero Panzón. Un gladiador no podía ser ya el papel. No, tenía que haber dicho el papá y el abuelo del gladiador. Bueno, a menos que se comiera el tigre. Bueno, señores. Día del trabajo. El hombre que más trabaja. Yo no trabajo tanto. Los queremos mucho.